Muy buenas tardes, que tengan todos ustedes, buenas tardes desde la Expo Monterrey, Expo Proveedores Logística. Estamos aquí en el stand de GAF. Saludos a nuestros amigos, a nuestros clientes, a los amigos en los talleres, a los muelleros. Saludos a todos. Vénganse a la Expo Monterrey. Aquí los esperamos. Ahora tenemos de visita a nuestro compañero y amigo Jonathan Caballero. ¿De dónde está Jonathan? Desde el estado de Chihuahua. Allá estamos trabajando. Allá tenemos el centro de servicio. Y ahora andamos por acá, por las tierras regias. Por las tierras regias. Muy bien. Y mira, tenemos bastantes clientes que nos están viendo desde Chihuahua y de Juárez y de Parral. ¿Dónde está la dirección del centro de servicio de Chihuahua, Jonathan? Está en Avenida de la Juventud, 10301, local 3. Allá estamos, a sus órdenes, cualquier cosa que necesite. Ahí tenemos un centro de servicio en la zona de Chihuahua. Tenemos una prensa de 100 toneladas. Tenemos los dispositivos para el ensamble de todo lo que son la suspensión RT, las granadas, algunos coples que ustedes puedan conseguir en la marca GAF. Vamos a presentarles un poquito de lo que traemos en este stand. Traemos lo que son las guías de cofre del Kengor. Las guías del cofre del Kengor. Traemos la granada 11004, le llaman la canadiense. Trae unos faldones para que esas cargas axiales no se recorra la granada. Le recomendamos mucho la 11004. ¿En esa 11004 hay algo especial, Jonathan, para poderla instalar? Sí, sí, sí. Es, al igual la granada, pues es su garantía, es sumamente importante el saber cómo instalarla. Yo creo que, estarás de acuerdo conmigo, de la granada de 2 pulgadas, pues prácticamente es la mejor cita, pero sabiéndola instalar. Tenemos los dispositivos para instalarlo, que es el 11071, especialmente para instalar ese. La 3536, que es más o menos la misma funcionamiento, también lo tenemos. Tenemos para los del FAMSA, a lo mejor algunos todavía tienen algunos FAMSA. Tenemos el soporte trasero del FAMSA, pero también lo lleva otra marca, ¿no? ¿Qué marca la lleva este Jonathan? Pues la Internacional, sí, todo el Internacional. Igual, mira, tenemos el buje de dirección, ¿sí? de Kenworth. Este es un éxito en GAF porque yo creo que la competencia no lo tiene, no hay quien, en México, quien lo tenga. Este, igual tenemos la guía de cofre, ¿sí? El, el buje de palanca, el 11611, que es universal, ¿verdad? O sea, tenemos mucha, mucha, mucha variedad. Tenemos la cónica, la cónica para los tensores, este, para que la puedan solicitar en las tiendas, no hay ningún problema. Tenemos el repuesto para el Cascadia 2018 para abajo, porque para el 2019 viene siendo la 1179, esta es la 1149, es el repuesto. Ustedes nos entregan su, su carcasa en el centro de servicio, se lo instalamos para que ustedes puedan tener algo de economía dentro de este número de parte, ¿no? Tenemos el 11821 para el Kenworth, de dos barrenos, lo tenemos disponible, este sí lo vendemos completito, así tal cual está. Tenemos para la suspensión RT, y si tienen la suspensión, la bar pin, tenemos la de, que le llaman de candado, la de candado, la 13505, la clásica, para la suspensión RT. Y este, vamos a darle la vuelta para ver qué tal está este, qué otros números de parte tenemos. No sé si alcances a grabar, ahora sí que la afluencia de gente que haya en el, ahora sí que en el foro, hay bastante gente, y eso que ahorita pues ya bajó tantito porque se fueron a comer, ¿verdad? Pero los invitamos y esperamos que estén por acá en la Expo Monterrey. Tenemos por acá también lo que es la goma de quinta rueda, la FW35, la de Carrito, de Chocorrol, así la conocen en el mercado, ¿no, Jonathan? Sí, 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 Omega, también la conocen por allá. Este, mi quinta rueda, el soporte de Cardan, que también hay que recordar que lo tenemos con todo y valero y soporte, sí, base, perdón, que es el 40074 para que lo busquen, lo compren, que sale muy, muy, muy bueno, el gancho de cofre de Kenworth, sí, que lo manejan como el clásico, sí, 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 claro, y es el que, el que decías tú ahorita también, igual del 11.821 que eran de dos, de dos tornillos, pues aquí ya también ya manejamos el de cuatro tornillos, sí, de Kenworth. Sí, manejamos también lo que es este para la suspensión RT, la 13506, se la recomendamos bastante, ahora sí que son de los números de parte, ahora sí que premium dentro del mercado, pues tenemos el 13509 que lo lleva este, acuérdense que si son materialistas o de los que cargan arena, pues le recomendamos el adaptador de pulgada, el de tres cuartos es el clásico, pero si es arenero, si es materialista, lo que ustedes transportan, le recomendamos con tornillo de pulgada, ¿no Jonathan? Sí, así es, y pues también recordar, o sea, que cada una de las, del producto GAF viene marcado, sí, no porque sea en la granja es GAF, sí, igual viene su marca, todos, todos vienen GAF, no se confundan, sí, todo, todo viene con su marca y su código. El soporte de sobrecarga, pero del Volvo, también tenemos el soporte de sobrecarga de, de, para el Volvo, lo tenemos disponible, vamos a ver otro, otra, otra vitrina, donde tenemos también no nada más para tractocamión, sino también tenemos para lo que es este, el autobús, para lo que es el autobús, tenemos desde el engrane para el cople de, de velocidades, para las transmisiones, soportes de radiador, soportes de compresor, las granadas de, la barra de reacción, tanto de Volvo, de Kengor, de MAN, de Scania, este diseño de los autobuses es un diseño europeo, no es por interferencia, sino es por compresión, la compresión viene siendo lo que es el seguro truck, son cien milésimas de espesor, que eso es, va a ser la compresión, para poder instalar estas granadas, tenemos algunos dispositivos de estas, no, este, es muy fácil montarlas, este, Jonathan. Sí, así es, igual, este, eh, si necesitan alguna asesoría, en cualquiera de los 36 centros de servicio se pueden comunicar con nosotros, para, para darle la asesoría para que ellos puedan instalarla, no es relativamente difícil instalar una granada de, de autobús, ¿verdad? Pero sí requiere su, eh, su conocimiento especial. Sí. Y nosotros lo podemos recomendar sin problema, ¿verdad? Así es. Amigos, acérquense con nosotros, nosotros les vamos a decir, ahora sí que la mecánica, la técnica, para poder montar, a instalar todas estas piezas, son de autobús, de alguna manera tienen su costo, pero tendrían un costo mucho más alto si se echan a perder. Entonces, acérquense a nosotros, nosotros les podemos orientar, recomendar de lo que son los montajes, los ensambles, les podemos recomendar lo que son los dispositivos, para este, todo este tipo de piezas de autobús, ¿no? Este, vamos a ver otra vitrina, este, Diego, ya no vamos a ver otra vitrina. Amigos, pues los invitamos a que nos visiten a la, a la Expo Monterrey, nosotros estamos aquí en este stand, este, realmente hay mucho que ver, muchos de las empresas traen muchas innovaciones, esperemos que nos visiten, de verdad que, este, es una locura, tenemos que estar casi, no hablando, sino gritando, porque no se oye por acá. El viernes se va a poner de locura, porque pues vienen los grupos para amenizar lo que es, este, el evento, y queremos aprovechar estos tiempos también para saludar a todos nuestros amigos y nuestros clientes, este, visítenos, llámenos y nosotros vamos a estar al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Jonathan, gracias por tu visita. Gracias, gracias.